Hola familia, pues vamos a preparar tortillas, tortillitas de bacalao Esto lleva aproximadamente 200 gramos de bacalao desalado ya que lo tenemos ahí, unos 2 o 3 dientes de ajo, perejil, una cebolleta o cebolla pequeñita un huevo, 120 gramos de harina de trigo, una cucharadita de levadura 160 ml de agua fría, aproximadamente, azafrán o colorante y aceite de oliva bien, lo primero que vamos a hacer es hacer picar el bacalao muy pequeñito vamos allá bien, pues como estáis viendo, lo he cortado porque era muy gordo, lo he cortado como si fueran filetitos y ahora lo estamos troceando, hay que mirar muy bien, hay que mirar muy bien, al cortarlo hacer los filetes, la espina, eso tenéis que tener mucho cuidado, entonces como estáis viendo, lo hacéis, ahora lo ponemos aquí y así vamos mirando, también hay que mirar muchísimas veces, son la espina, hay que tener mucho cuidado, bien, vamos a seguir con esto bien, pues hemos picado lo que es, hemos limpiado lo que es el ajo, si no tenéis el aparatito este, o una picadora, esta es manual o eléctrica, pues lo picáis con el cuchillo muy, muy, muy finito, echamos ahí unas cebollas pequeñitas, si tenéis cebolletas, cebolletas y dos ajitos vamos a picar bien picado, esto no está bien vamos a picar bien, vamos a picar bien, vamos a picar bien, y seguimos, bien pues vamos ahora, hemos cogido un bol, ponemos un huevo voy a batirlo voy a batirlo he cogido un bol grande para que pueda echamos lo que es la cebolla y el ajo volvemos a a mover bien yo es que voy a hacer, esto tiene más cantidad, así me lo permití, voy a echar otro huevo más bien pues, es el momento de echarle la harina la tengo por aquí y vamos a ir mezclándolo, lo vamos a ir usando poquito a poco, eh, y mezclando poco a poco y mezclando para que no crees, no se crea bruma y vamos a mezclarlo todo bien, ahora cogemos un vasito de agua y vamos a ir echándolo poquito a poco y vamos a ir moviendo el agua tiene que estar muy, muy, muy fría así que tengo un hielo aquí preparado y voy poniendo el hielo bien y ahora tenemos que dejar una masa porque no esté ni muy espesa ni muy líquida ahora lo enseño bien, que veis que está muy líquida pues nada, muy fácil ya tienes que ir jugando ahora lo enseño yo como tiene que estar la masa ahora lo enseño como tiene que estar la masa bien, pues esta es la masa ideal vamos a ver si la estáis viendo muy bien bien, pues ahora es el momento de echar lo que es el bacalao este bacalao es de salado le he cortado en trojitos muy pequeñitos como habéis visto antes lo probáis un poquito si veis que le falta sal pues le ponéis un poquito de sal porque es que yo lo he tenido le he tenido cerca de 3 días entonces he perdido casi toda la sal le he echado un poquito nada más y vamos a a moverlo todo ahí que se integre todo muy bien ahí está y ahora le vamos a poner lo que es una cucharita o dos yo le voy a poner dos porque me gusta más de de lavadura química le vamos a poner dos cucharaditas de royal bien, pues le vamos a poner un poquito de colorante o si tenéis azafrán le voy a poner azafrán yo que tengo ahí un azafrán pero está sin empezar y no quiero yo un poquito de colorante lo ponemos ya el coloro que vosotros queráis ¿de acuerdo? bien, pues este es lo veis, ¿no? bien, ahora lo vamos a tapar con un papel o un trato como queráis y lo vamos a dejar reposando de 10 a 15 minutos yo lo voy a dejar unos 15 minutos bien, pues ya ha pasado el tiempo mirad la masa ¿eh? y hemos puesto aceite de oliva virgen extra aceite de nuestra tierra y ahora cuando esté calentito voy a probar vamos a probar con una cucharadita a ver cómo está le falta todavía un poquito de calor pero ya se puede vamos a echar cucharadita cucharadita y y hacerla vamos al lío bien, familia pues lo tenemos a fuego alto ya estáis viendo ya está el aceite fuerte ahora lo voy a bajar un poquito a medio de mientras que lo saco porque claro de mientras que saco uno a uno se pueden las demás se pueden ir quemando hemos cogido lo que es una bandeja le hemos puesto papel absorbente de cocina y ahí lo vamos a dejar mientras que hacemos las demás familia pues aquí tenemos las tortillitas de bacalao mirad que pinta tiene y ya aquí alguien la ha probado dice que está riquísimo bien, vamos a emplatar espero que os haya gustado una zeta muy sencilla y que aprovechen que me lo como yo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!